Hoy vais a ser testigos de un fascinante recorrido a través de los argumentos científicos que hay detrás de una bebida milenaria que ha cautivado al mundo por sus asombrosos beneficios. Sí, estoy refiriéndome al té verde. Prepárate para descubrir los 5 beneficios increíbles que el té verde puede aportar a tu vida. Desde potenciar la pérdida de peso hasta fortalecer la salud cerebral y ósea. No querrás perderte esta dosis de conocimiento respaldado por investigación. Quédate para descubrir cómo una simple taza de té verde puede transformar tu bienestar de forma que nunca imaginaste. Quédate hasta el final en este emocionante viaje en el que exploraremos los 5 beneficios probados por la ciencia del té verde. Y eso también te interesa. Beneficios para la pérdida de peso Un análisis exhaustivo de estudios controlados y aleatorizados reveló que el té verde es un aliado poderoso en la lucha contra esos kilos de más. Las personas que incorporaron té verde a su día a día experimentaron una reducción significativa en el índice de masa corporal y el peso corporal, aunque no hubo un cambio notable en la circunferencia de la cintura. Este estudio, basado en 26 investigaciones con más de 1.300 participantes, demostró que el peso y el índice de masa corporal disminuyeron significativamente después de consumir 800 miligramos de té verde al día durante al menos 12 semanas. El té verde también tiene un impacto positivo en la salud intestinal, como se descubrió en un estudio con ratones. Aquellos que llevaron una dieta suplementada con extracto de té verde experimentaron una mejora significativa en su salud, gracias a la presencia de microorganismos beneficiosos en el intestino y una reducción en la permeabilidad intestinal. Esta investigación respalda la idea de que el té verde promueve el crecimiento de bacterias intestinales saludables, lo que a su vez puede reducir los riesgos de obesidad. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Ayuda a prevenir ciertos tipos de cáncer. Un estudio mostró que un compuesto activo del té verde, el llamado galato de epigalocatequina, tiene la capacidad de alterar el metabolismo de las células cancerosas del páncreas. Este compuesto suprime una enzima vinculada al cáncer, conocida como LDHA, lo que puede influir en la progresión del cáncer. Además encontró que otro compuesto llamado oxamato, que se utiliza en medicina como tratamiento habitualmente, también tiene un efecto similar en el sistema metabólico de estas células. Este descubrimiento sugiere que tanto el EGCG como el oxamato podrían reducir el riesgo de cáncer al interferir con la actividad de LDHA y desequilibrar las funciones metabólicas de las células cancerosas. En cuanto al cáncer bucal, el polifenol EGCG se ha destacado por su capacidad para atacar selectivamente las células del cáncer oral, mientras deja intactas las células saludables. Este polifenol parece desencadenar un proceso en las mitocondrias, que son las centrales eléctricas de las células, que conduce a la muerte de las células cancerosas. Puede potenciar nuestro rendimiento cerebral. Los científicos han descubierto que un extracto de té verde tiene un impacto significativo en la conectividad cerebral, mejorando así nuestro desempeño cognitivo. Los participantes que consumieron este extracto lograron un mejor rendimiento en tareas de memoria. En el estudio, un grupo de voluntarios tomaron una bebida que contenía extracto de té verde, antes de enfrentarse a pruebas de memoria. Los resultados obtenidos a través de resonancia magnética mostraron un aumento en la conexión entre las diferentes áreas del cerebro, lo que se correlacionó positivamente con una mejora en el rendimiento de las tareas. Esto sugiere que el té verde podría aumentar la plasticidad del cerebro a corto plazo. Puede mejorar la salud de nuestros huesos. Un estudio reciente ha revelado que el té verde tiene el potencial de mejorar la salud de nuestros huesos. Los investigadores descubrieron un grupo de sustancias químicas en el té verde que no solo estimula la formación de hueso, sino que también ralentiza su descomposición. Los osteoblastos, que son las células responsables de la formación ósea, fueron sometidos a tres componentes clave del té verde. De forma fascinante, el epigalocatequina en particular, demostró aumentar la actividad de una enzima crucial para el crecimiento óseo, en un asombroso 79%. Además, los niveles de mineralización ósea también aumentaron significativamente gracias al EGC, lo que podría contribuir a la fortaleza de nuestros huesos. Prevención de la enfermedad de Alzheimer Como ya hemos visto, el compuesto clave del té verde, del que no he dejado de hablar en todo el vídeo, el EGCG, se destaca por su capacidad para prevenir la aparición de proteínas cerebrales específicas, llamadas amiloides, que están relacionados con la enfermedad de Alzheimer y otros trastornos neurodegenerativos. Los investigadores utilizaron extracto de té verde en el laboratorio y observaron cómo el EGCG evitaba la formación de estos agregados de proteínas, así como descomponía las estructuras de agregados ya existentes. Además, la combinación de EGCG con ejercicio se ha demostrado que puede ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer en ratones e incluso revertir sus efectos. Los ratones fueron sometidos a pruebas cognitivas, como resolver un laberinto, para evaluar su cognición y memoria. Los resultados mostraron que los ratones que recibieron EGCG y se les permitió hacer ejercicio, demostraron una mejora notable en su retención y función cognitiva. Además, un equipo de bioquímicos investigó los efectos del EGCG y el ejercicio en los niveles de proteína beta-amiloide en las áreas cerebrales afectadas por la enfermedad de Alzheimer. Descubrieron que el EGCG y el ejercicio contribuían a reducir estos niveles, lo que sugiere una posible mejora en la condición de los ratones con Alzheimer. No sé vosotros, pero yo ya tomo cada día una taza de té verde, que no solo está buenísimo, sino que además nos ofrece todos estos beneficios demostrados por la ciencia. ¿Qué te parece a ti? ¿Tomas ya té verde en tu rutina diaria? ¿O te estás planteando hacerlo? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase El mejor, el té verde, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis. Comenta y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita para ver si entre todos conseguimos que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver un vídeo sobre una vitamina que puede ser clave para tu cabello. Sé que el té verde no es el que más te gusta.